Javier, a mí me encantaría que tuvieras razón. Lo digo de verdad, y lo digo hoy sábado, lo digo, que me comprometo a que haya una invitación a donde quieras para celebrarlo. Pero creo que no, sinceramente. Yo soy optimista, pero no ilusorio. No conozca a nadie de estos personajes que se hagan autolisis, que se autoliquiden. Esto yo creo, tristemente, que está pactado hasta el final. Todo lo demás son fuegos artificiales para disimular, incluido el informe último de Esquerra Republicana y el amigo que está en Baterlux. Creo que es así. Si no fuera así, ellos se autoliquidarían, y saben positivamente, porque serán separatistas, serán anticonstitucionalistas, pero no son tontos, que no tienen otra oportunidad. Estoy convencido que democráticamente no tendrían otra oportunidad. Con lo cual creo que no lo van a hacer. No lo van a hacer y van a llegar hasta el final. Decías que estaba él el otro día muy relajado. El otro día estaba desencajado. Los dos días que yo lo he visto. En el Congreso. En el Congreso, desencajado. Igual que ayer. Con una risa sardónica. A los médicos le damos mucho valor a la risa sardónica, que es una risa patológica, que demuestra detrás que hay ahí un deterioro. Y además, con el nombramiento de la persona que defendió al Partido Socialista, a lo que quiera del Partido Socialista, porque yo no meto al PSOE en el mismo sitio. Este es el Pedro Sanchismo, que es una parte del socialismo, que le está haciendo un daño al socialismo de forma, yo creo que, incurable. Llevó a un señor que se pasó la línea roja diez veces, que lo que ha conseguido para el Partido Socialista, incluido para su posible investidura, es nada. Deterioro. Con lo cual, ojalá tú tengas razón, no creo que quede ninguna oportunidad que haya elecciones generales otra vez. Julián. Tristemente. Yo creo...